¡Hola, muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Purificación de Kurast en el DLC Visual of Hatred en Diablo 4. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que completar 25 incursiones en la infra ciudad de Kurast. Lo que tendremos que hacer es ir a Kurast e iniciar y completar la misión secundaria Infra ciudad de Kurast. En esta misión desbloqueamos las incursiones de la infra ciudad de Kurast y tendremos un tutorial con todo lo que ofrece. La misión tiene varias partes y una vez que la completemos la incursión quedará desbloqueada. Una vez desbloqueada ponemos el juego en cualquier dificultad y completamos la incursión 25 veces sin importar cómo lo hagamos. Kurast es una ciudad antigua. ¿Ya has visto sus jardines y zigurats? ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito tiempo para eso. Te perdono, hijo mío. Te perdono. Te perdono, hijo mío. Te perdono.